¡Grabando! Lo que pasa es que, Aarón, no está muy cerca del medio musical de doblaje, pero ya va a estar. Pero ahora, aprovechando que aquí está, cuéntanos, Aarón, ¿qué es lo que dicen? ¿Por qué dicen que tú no eres, pero sí eres? Pues mira, estoy primero... Hola a todos. Muchas gracias, Maggie. Estoy muy impresionado porque son como 10 o 15 chamaquitos que han armado toda esta polémica. Más, más. ¿Tú crees? Sí, es internacional. ¿Qué es lo de la polémica? Bueno, sí, porque todos se preguntan por qué no lo saben, por qué no te conocen, más que nada. Pues sí, digo, no he podido demostrarlo con papeles, pero pues mi voz ahí está. Pero tú fuiste a Intertrack hace muchos años, ¿no? Exactamente. Yo fui invitado por Marisa de Lil y grabé con Loreta enfrente, ¿no? Ya no sé qué grabé, pero es decir, sé que grabé Bukiri no sé qué cosa, este Ultraman y estas dos canciones, pero... La de Mi Corazón Encantado. Mi Corazón Encantado y Sola Nunca Estarás. Ajá, claro. Pero, este, no, no, no recuerdo, así se hacienda. Es que hice hace muchos años, yo también grabé ya hace muchos años. Sí, hice cuatro temas en el mundo del doblaje y no realmente, no estoy involucrado, ¿no? Claro. Como en unas declaraciones decían, pues que nadie de Intertrack me conoce, pues yo tampoco, porque fui dos días, o sea, no más. Claro, luego pasa que llegan los cantantes o simplemente el actor y nadie más lo ve, entonces no necesariamente debe todo mundo conocerlo, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, yo obviamente conozco a Aaron, lo conozco desde hace mucho tiempo, conozco su voz. Y la verdad es que estamos aquí para decir que sí es él, el que canta, y bueno, a lo mejor se grabaron demos, ya saben, la versión siempre, la versión 30 segundos por ahí, pero sí es Aaron, entonces para eso estamos aquí para decirles, amigos, que sí es Aaron quien canta Mi Corazón Encantado y el otro tema, de verdad, y me encantaba. Tantos años, bueno. Hace años que no llegamos, por ahí grabamos algún jingle, ¿te acuerdas? Sí, bueno, con decirte que yo también ya canto Mi Corazón Encantado. Como todos cantamos covers, ¿eh? Todos, todos, pero él, el de Bonanouli, y entonces yo quiero pedirte que nos cantes un pedacito, ¿te acuerdas de la letra? Porque luego se nos olvida la letra, ¿sí? Claro, y aparte hice mi versión, o sea, también. Y ya después grabará la versión full para que la tengan todos ustedes. ¿Cuál quieres, cuál quieres, mi parte o la original? No, la original, que es la que todo el mundo conoce, un pequeño pedacito. Este, tu sonrisa, tu sonrisa, tu resplandece, pero por las trofas. En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar, que cuando era niño fue tan valioso para mí. Quiero saber... Si acaso tú conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré, por un camino cubierto de luz y oscuridad, tal vez sigues pensando que no, pero sí soy yo. Amigos, Aarón Montalvo, al fin, la duda se disipa, Aarón Montalvo, sí es quien canta, mi corazón encantado. Y estos temas maravillosos de Dragon Ball, lo van a ver muy pronto. Gracias, Aarón, es un gustote verte de nuevo. Un gusto, un gusto para mí. Gracias. Bye. 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 Bye.